Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el vídeo de hoy toca otro vídeo de se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y aquí estamos una vez más con la bolsita llena, la misma bolsita de siempre, que no sabemos quién es esta persona, pero bueno, voy a empezar con esta mascarilla. Este es un face mask, este es de la marca Grace Stella y esto es una mascarilla que aparte de que es energizante, evita lo que son las apariciones de las líneas de expresión y las arruguitas. Bueno, ahí se pueden quedar un poco con tanto destello. Pueden verla allí. Esta me vino a mí, creo que fue, bueno, creo que fue, no, fue una Boxy Sharp, creo que se la enseñó en el último haul de la semana pasada o en el anterior, no recuerdo, pero fue, esta mascarilla me llegó hace poco y la he usado una sola y no puedo decir que me parece la cosa más fabulosa de este mundo porque todavía no tengo un criterio para hablar con claridad de la misma, aunque la primera impresión tampoco fue una cosa que te diga, wow, qué espectáculo de mascarilla. Así que bueno, no voy a decir que va a volver a casa porque todavía tengo como 6 u 8, así que bueno, la seguiremos probando. Bueno, y otro producto que tengo aquí y lo tengo, creo que es doble, sí, lo tengo doble, es el shampoo de Johnson. Es el shampoo para niños que dice que su fórmula... ¿eso qué es? Ah, una vecina. Que su fórmula es tan suave que no pica en los ojos y es verdad, esto no pica en los ojos. Y bueno, el shampoo Johnson de toda la vida para niños. A mí este shampoo me gusta bastante porque me hidrata bastante el cabello. Esto es un shampoo que no tiene colorantes, que no contiene sulfatos y obviamente es para un cabello que obviamente no... O sea, el cabello de los niños es un cabello virgen que no tiene procesos, que no tiene tintes y no tiene nada de eso. Entonces bueno, por eso es que yo lo uso y la verdad es que me va bastante bien. Que volveré así porque todavía tengo uno uso y todavía me queda uno por allí. Yo los compro en Costco en un paquete de tres y bueno, todavía me queda un par. Así que por ahora lo verán en casa. El siguiente producto, señores, es este tónico que es de la marca de Pixi. Este tónico es el Glow Tonic. Este contiene 5% de ácido glicólico. De paso, yo hice un video hablando del ácido glicólico que se los voy a dejar por aquí y en la cajita de información siempre está. En la cajita de información yo tengo una lista de toda esa serie de videos que hice hablando del ácido glicólico, el ácido hialurónico, etc, etc. Entonces pueden buscarlo en la cajita de información porque siempre, siempre está. Volviendo al tónico, me gusta bastante. Me refresca la piel. No es un tónico que te deja la piel tirante. Siento que me hidrata la piel. Aparte de eso, con este ácido te va haciendo una pequeña exfoliación. Esto, digamos que es lo que es un exfoliante. No el tónico como tal, sino el ácido, lo que es de esos exfoliantes químicos. Entonces te va haciendo una pequeña exfoliación y digamos que va regenerando lo que es tu piel. Así que yo estoy muy contenta con este tónico. ¿De volverlo a comprar? Sí. Sí lo volvería a comprar porque es un tónico que me gusta bastante. Hay gente que lo usa simplemente en esta época, por ejemplo, quizás ya más entrando otoño, donde ya estamos con frío y frío. Y en invierno yo realmente lo uso a mi hermana cuando lo tengo. O sea, así de simple. Es verdad que cuando en verano, en días muy, muy calurosos, no lo uso. Porque, ¿verdad? Tiene un poquito de ácido y vamos a respetarlo. Pero digamos que no me da miedo usarlo hasta en verano. Simplemente que hay días que tengo un poco más de cuidado. Así que yo realmente lo recomiendo. Y para pieles secas me parece que es fabuloso y adecuado. Incluso para pieles mixtas. Hay que tener cuidado las pieles sensibles porque pueden reaccionar un poco. Si tú no tienes la piel sensible, pues adelante con él porque es muy bueno. Bueno, sigamos por aquí. Bueno, lo siguiente que sale es este serum. Esto es de la marca de Kerastase. Como pueden ver allí, es una forma de sacárselo. O sea, poquito que tiene allí. Es una forma de sacárselo porque esto yo lo he volteado. Casi que le he dado golpe. Y no sale. Este serum es de la marca de, bueno, como les dije, de Kerastase, de la línea Nutritive. Este es un Nike Magic Serum. O sea, es un serum para la noche, básicamente. Que tú te lo aplicas, por ejemplo, si mañana te vas a lavar el cabello, pues te lo aplicas hoy en la noche. Lo que te va a aportar es hidratación a tu cabello. Te le va a aportar su altura. Te le va a un olor fabuloso. Porque tiene un olor, mi amor, que es divino. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo esto no lo veo fabuloso. Yo se los dije a ustedes cuando hablé del video de mi rutina capilar. Que también se los voy a dejar por aquí arriba. Para que vayan y lo vean, los nuevos productos que estoy usando en mi cabello. Y sí es verdad, tú te lo pones. Y al otro día es verdad que yo siento que el cabello lo tengo un poco más suave. Lo tengo un poco más hidratado. Pero ya después que yo, o sea, ya después de esto, al otro día yo me levanto y me lavo el cabello. Entonces, a partir de ahí yo no puedo decir, ay, es fabuloso. O sea, yo veo que el cabello al otro día emaneció fabuloso. Digo, fabuloso no, suave. O sea, el vidrio tratado y todo. Se ve un poco opaco porque obviamente esto es como una crema. Entonces esto no es que le aporta brillo. Y después me lo lavo. Entonces los beneficios de esto yo no los veo después del lavado. Sinceramente. Por supuesto que desde que amanece me lavo el cabello. Pues no es una cosa que yo diga, mira, esto es buenísimo porque pasas el día entero con el cabello. No. Porque lo veo opaco. Lo siento suave, pero está opaco. Entonces no le veo como el queso a la tostada, amiga, con este producto. Así que este no lo volvería a comprar. O sea, sinceramente no. Yo veo que todo el mundo dice, oh, qué fabuloso. Pero esta que está aquí no lo ve. No lo ve. Bueno, lo siguiente, señores. Dios mío, tengo un cabellito aquí que me está... Baby hairs se me ponen en la cara. El siguiente que veo aquí es otro serum. Esta es de la marca de La Niche. Mírenlo allí. Este serum, como pueden ver, es el Hydro Essence. Es de la línea de Water Bank. Este serum, señores, yo lo recomiendo para pieles secas, pero lo recomiendo para momentos puntuales o para épocas puntuales. Por ejemplo, ahora que estamos entrando en otoño, que todavía no hace frío, de... Búsquenme el pluma. Bueno, que yo soy de las que ya... Si es por mí me pondría pluma. Pero en esa época donde no hace ni frío ni calor, como que no ha terminado de salir una temporada y está entrando la otra. En ese momento. ¿Por qué? Por ejemplo, mi piel todavía está bien. En mi piel, digamos que todavía no está sufriendo los estragos del invierno profundo o del verano profundo. Entonces, ya está en ese momento como de equilibrio. Entonces, en esos momentos yo lo recomiendo. Yo realmente no lo volvería a comprar porque yo quiero un serum que digamos que me funcione como en todas las temporadas. ¿Sabes? Entonces, no en esos intermedios porque esos intermedios apenas duran un par de semanas. Y este producto, mi amor, no se te acaba en un par de semanas. Así que por eso no lo volvería a comprar. Ahora, si tú tienes una piel normal, mi amor, pues yo la recomiendo. Lo que pasa es que como yo tengo piel seca, pues no... Digamos que no me importa toda la hidratación que realmente necesito. Yo espero estar explicándome porque siento como que me estoy enredando. Entonces, bueno. Vamos a seguir. Seguimos sí, parámonos no. Lo siguiente que sale por aquí, señores, es el Olaplex. Este es el número 3. Como ustedes pueden ver, esto es Fabulosidad Total. En un pote, mi amor, chiquitico y caro. Porque esto es caro, amiga. A mí me gusta. Me gusta como me deja el cabello. Me gusta lo suelto que me lo deja. Me gusta lo hidratado que lo veo. Lo brilloso que lo ve. Yo hago así y esto se acabó de hacer hace como dos semanas. No es lo que tengo ahora en el cabello. Como siempre les digo, hay dos formas de ponérselo. Antes de lavarlo o después de lavarlo a modo de mascarilla. Que es particularmente la forma en que a mí me funciona. De volverlo a comprar. Sí lo volvería a comprar. Pero, pero. Es verdad que Kerastase y Sebastián tienen más poder que este ahora mismo. O sea, me gusta más los productos de Kerastase que estoy usando. Que no es malo, ¿eh? Porque es bastante bueno. Pero yo no lo volvería a comprar por ahora. O sea, no lo descarto en algún momento que lo diga. Mira, déjame comprarlo. Por ahora no lo compraría. Porque ahora mismo todos ustedes saben. En Sebastián es que la Kerastase. Y estoy con esa gente. Y en Redken. Ahí es que estoy. Ahora mismo. Pero de que es bueno, es bueno. Lo siguiente. Otra mascarilla, señores. Mírenla aquí. Esta es de la marca de LabCost. Y esta es la de. Ay, espérense. Que ahora no me acuerdo. La traducción. De carbón. La de carbón. Esta es la mascarilla de carbón. Y esta, digamos que básicamente lo que va a hacer es a limpiar y a purificar lo que son los poros. Esta marca, señores, en general me encanta. Si yo no me equivoco. Si no me equivoco. Esto es una marca coreana. Sí, aquí está. Hecho en Corea. Esto es una marca coreana. Estas mascarillas son fabulosas. Miren, yo he probado la de Perla. Que fue la primera que probé. Que me vino a una OxiShare. Y yo quedé, mi amor, a lo que te hallo. Dije, ¿dónde venden esta maravilla? Porque yo nunca la había probado. ¿Dónde he estado yo? ¿Dónde ha estado ella? Que no nos hemos encontrado. La busqué en Amazon y cada una costaba 20 euros. Pero un día de esto, en Costco, vi, mi amor, el paquete. Trae 10 mascarillas. Y la verdad es que cada una sale por 2 euros. Así que no está nada mal. Las estoy probando. Cuando he probado una que es de Vitamino C, he probado la de Perla y he probado esta. Todas me gustan. Todas. Bueno, esas 3 que he probado me gustan. Obviamente, seguiré probándolas y les seguiré informando. Pero esta marca de LabCost es fabulosidad total. Y esas mascarillas, todas son buenísimas. Vamos a seguir lo siguiente. Tengo unas cuantas cositas aquí chiquitas que van a salir. Lo primero que va a salir es esto que es el fortalecedor de uñas de la marca de East Dean. El Sea Nails. Mírenlo allí. Ahora mismo, señores, yo tengo las uñas cortas porque me las corté hace 2 días. Las tenía, uepa, las tenía súper largas y súper duras. Esto me está ayudando bastante junto con esto que tengo aquí. Que es la, ¿cómo se llama? La fórmula esta científica de Mabala. Mírenlo allí. Estas dos cositas me están ayudando bastante con las uñas. Y este, el Cine es, yo, para mí es un producto que aparte que te ayuda a crecer las uñas, te la fortalece. Es como que te devuelve tu uña. Si la tienes maltratada, es como que la hidrata y la fortalece y como que te la restablece. Una cosa fabulosa. Me gusta bastante. ¿Me lo voy a volver a comprar? Sí, definitivamente me lo voy a volver a comprar. Porque creo que es muy bueno. Lo siguiente que sale por aquí, y esto sale porque ya esto tiene demasiado tiempo, es el Jumbo Eye Pencil número 604 Mic de NYX. Esto tiene, señores, pero más de 5 años. Más de 5 años, entonces yo creo que ya es hora de que, mi amor, se vaya. Lo siguiente que se va también es de NYX y esta es la On The Rise. Esta es la máscara de pestañas tan famosa que todo el mundo decía que esto era una fabulosidad, que esto era una cosa buenísima. Amiga, esto no hace nada. O sea, yo al principio pensé que sí, pero no. Aparte de que esto se seca súper rápido, porque esto se secó de una vez. Para mí esto no hace... no. El primer día como que me dejé engañar. Pero ya después vi, mi amor, que esas pestañitas también se quedaban del mismo largo que tienen. Y se secó demasiado rápido para mi gusto. Lo siguiente... y no volverá, ¿eh? Sí, no. No volverá y el pencil, el jumbo de pencil de NYX tampoco, porque no lo usé. Lo siguiente que tengo por aquí es el lápiz de ceja de Yves Rochelle, los que son retráctiles. Es la tonalidad exacta de mi ceja, la tonalidad 01, ceniza. O sea, que si voy a volver, no. Siempre tengo allí repuestos porque son muy buenos. O sea, a mí me gusta. Me hacen ver las cejas bastante natural. Es fácil para mí pintármelas porque yo no soy como muy dada y muy, ¿sabes? Como muy profesional a pintarme esas cejas y que me queden guau. Pero con este lápiz me quedan... me gusta como me quedan. Y para mí se hace bastante fácil. Estoy viendo para allá porque me la estoy viendo. Pero bueno, obviamente voy a volver, siempre voy a volver. Es el único que uso hasta que... Bueno, si algún día encuentro otro que me ponga loca, pero lo dudo. Bueno, y ya... Ah, bueno, ya quedan dos productos para finalizar. Voy a sacar en primer lugar esta base que es la Blushion Maquillaje Cushion que es de Mercadona. Se va porque ya me queda como muy oscura. No sé, señora, qué es lo que pasa con la base porque yo creo que yo estoy del mismo color. Entonces, un día me queda clara. Yo no sé si el confinamiento, qué es lo que pasa conmigo. Un día una cosa me queda clara y otro día me queda oscura. O sea, miren, la base que tengo es la tonalidad exacta de mi piel. Pero resulta que yo tengo la cara mucho más roja que mi cuello. A veces, no sé, Dios mío, digo, pero si este es el tono y las bases, no sé. Como que un día me quedan claras, un día me queda oscuras y no sé. Bueno, total, que esta también se va porque me queda oscura y ya tiene demasiado tiempo. Así que, mi amor, ella se va. Y no vuelve porque no la pienso volver a comprar. Ahora, el producto que voy a volver a comprar, que lo tengo, o sea, ya tengo su repuesto, es este, Dios mío, qué bien huele, que el envase huele buenísimo. Es este, que es un primer, que es de la marca de Kerastase, de la línea Resistance. Mírenlo, a ponérselo mejor. Allí, mírenlo allí. Esto, por supuesto, que va a volver, siempre va a volver. Para mí esto es un producto que es fabuloso. Esto es un producto que tú te lo puedes poner, igual que el Olaplex, te lo puedes poner antes de lavarte el cabello y después de lavarte el cabello a modo de acondicionador. Esto va a ayudar a reestructurar la hebra, te la va a hidratar, te le va a dar brillo, suavidad, un olor increíble, que un olor que dura, amiga. Porque aunque usted tenga ya el cabello sucio, esto sigue, se sigue percibiendo el olor. Entonces, me encanta, me gusta muchísimo. Yo siento que esto ha ayudado como a revitalizar mi cabello. Entonces, obviamente, va a volver. Ya yo tengo un repuesto por allí, pero siempre, siempre a volver. Hasta que yo no encuentre otra cosa que me ponga loca y que sienta que me da mejores resultados que esto, siempre, siempre a volver. A todo el que se los recomiendo, me dicen, mi amor, esto es fabuloso. Así que, si tú tienes el cabello seco, lo tienes maltratado, lo tienes dañado, sientes que necesitas como una cosa, un sazón, ese cabello. Esto, este productico es fabuloso. Así que nada, señores, yo ya me voy a callar porque, mire, yo tengo ahí 16 minutos hablando como una cotorra eléctrica. Y ya, ay no, espérate, aquí queda una cosa. Mira, tanto que hablo. Me queda esto que es el Magic Remover. Esto yo lo usaba para quitarme lo que es la manicura en gel. Pero, como ahora estoy usando un producto que es el Peel Off, que es de la marca de Sensational, que se lo voy a dejar por aquí arriba también en la cajita de información, pues para mí es mucho más fácil ahora quitarme lo que es el esmalte en gel. Y este ya como que se secó. Yo no sé qué le pasó, como que se secó, como que se puso malo. Entonces, bueno, aparte que le quedaba muy poquito, ya se va, mi amor. Ya se despide. No lo volvería a comprar por ahora porque realmente ahora mismo no lo estoy necesitando. De que quita el esmalte en gel, lo quita y lo quita bastante rápido. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Si han usado alguno de estos productos, déjenme en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.